Oh no. Voy. Igual son todo papel. Debería de cambiar la build, ¿no? Debería ir Trinity esta partida, de hecho. ¡Ah! Es de esos hijos de puta, man, dale. ¿Qué pedesa? De esos que no les gusta jugar. A subir al 2. No, no, no es muy listo tampoco, hay que decirlo. O sea, para estar en diamante este weón no es como el mejor player del planeta, hay que decirlo. ¿Qué son esos daños? Pues de un personaje que debería de haberse llevado un nerf como hace 4 parches. Joder, la jodida. No la hitbox, sino... Mira los minions. Qué mal lo de los minions, man. Porque ese... Da igual. Trae pija gratis, buen. F. Dios, te amo, Fiddle Stick. Good job. Qué buena. Qué buena. 0-3, 0-2. O sea, te llega a pegar con la pasiva y uno... Ya, pero es lo que tiene, que yo estaba con la E. Si funciona. Es lo que tiene, que no me pueda pegar con la pasiva. Porque pulso un botón que lo evita. Bromita, embromita, embromita. Yo cuando me hace una broma. Aquí me voy a molir, capaz. O sea, me ha hecho jodido gan. En plan, pego un montón a la mínima que te pegue tres Qs. Voy a ser el que no estoy para que empuje. Gracias. Es un idiota. No sé por qué hizo eso. Bueno. Así es la vida. A veces se gana. Y a veces cometes acciones que no deberías por tu estrés. Bromita. ¡Pero tira esta mierda! Puta la wea. No quiero estar aquí. ¡Qué jungla de mierda, hijo de perra, weón! ¡Qué jungla de mierda! ¡Qué jungla de mierda, man! Eso me tilteó. No te puedo creer Dale, muérete de cáncer Hijo de puta, te odio, hijo de perra Desgraciado de mierda Igual Ojo del Rey esta partida es una tontería Ah, me estás jodiendo Putos adivinos de mierda, hijos de perra, man Es que los críos en la actualidad Nacen con poderes Con poderes psíquicos Es única pasiva Ok Bueno Y si lo hacemos Me dio a mí O sea, me culo un montón ahora con el robo de vida Así que no me importa, pero Ya sabéis de que vuelves la static Joder, macho, me has llenado el chat de putos mensajes Puedes leer abajo a la izquierda Mira, ahí, ahí, justo al lado de la barra de la vida Entre el HUD Y el mapa Por un mensaje, léelo Yo estaría tilteado Así más en eso Me hizo predict Bien, me mató el gunplank, por lo menos Mejor el que la tristana Tiene que ser Baron 20 esto, sí o sí Hijo de puta Igual funcionó O sea, solamente por estar aquí dando por culo Han perdido Balon Está súper bien La verdad es que la Seraphine no pega una R Ni aunque le mataran a la familia si no la pega No, casi Oye, todas las veces que he pedido blue me lo han dado Está bien lindo Joder, macho, dale Uno versus cinco, literal Ahí me quedó, ahí duró mi blue Tres segundos Está con la build de Manamun, eh No, es la SR que le está aplicando Está bien Está bien igual, pero da rabia Bien Está bien Sobre el papel se veía mucho mejor Y de hecho es tuña a tres Es tuña a cuatro Qué lástima Pensé que aguantaría un poco más Uf, la pasiva Me la aplicó dos veces, supongo Pegué un montón igual Llegué a pegarle el stun a tres personas O cuatro personas Tiene un montón de daño Y bueno, no se pudo Qué lástima Oye, por cierto Te recogieron el pedido No pasó la de siempre Hijos de puta, man Que viene un repartidor Te recoge el pedido Y luego dice Ah, está muy lejos Y te lo corta Y no lo agarra Nada, podía haber empezado a comer rápido Yo no sé cómo hacer Que los repartidores agarren los pedidos, macho Es que ya, ya de En plan Incluso con propina No los aceptan No aceptan los pedidos ni con propina Ah, era error de la app Si viene en camino Ah, ahora Uh, lo mató con la R Nice Si sobrevive, Free Ballon No, no No te lo puedo creer Acabé de olvidar Deberíamos hacer esto Es mucho mejor el alma Que el Ballon, la verdad ¿Por qué no hay nadie guardeando esto? Concha su madre Voy a tranquilo Ah, no hay nadie Vale, vamos Va, con eso se es Free Dragon y Ballon Ya voy a morir Madre mía Eso se es Free Dragon y Ballon Hace Show ¿Bien No No Es Que No Si No Que estupido esta el puto Jax, man Estoy full vida Estoy jodido full vida, man Oh no, oh no Lo que mete la R de Gunplank en la... Que wea los daños No, prepara de botar su render Que wea Personaje tonto, man Ah, se hizo penta Oye, pues ganó Osea, mire lo que le pega a la torre Yo me habría suicidado Si soy el Silas y tiro la torre Me mato y tiro la torre Aunque creo que ni siquiera se mataba Voy a por comida ¿Kú? Ya se los siento... Me la cumplea ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajan... ¿Por qué? Trabajan... ... Gracias.